La humildad que los caracteriza vuelve a acompañar el paso de estos hombres y mujeres de cultidos rostros y conscientes del papel que les corresponde. Se afilian al sindicato de los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros y asumen la misión de producir para el pueblo. Los trabajadores agropecuarios seguiremos al lado de la revolución aportando porque cada día sea más eficiente, sea más competitivo y poner en las manos del pueblo todas aquellas cosas que hoy necesitamos. Hoy sí queríamos reconocer con este acto a la empresa de suministro agropecuario, una empresa que dio muestra de sacrificio y ahí está el resultado del trabajo desempeñado por estos trabajadores. Por eso los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros seguiremos con pasos firmes. Seguro que la victoria será pronto. En medio de un complejo escenario, los trabajadores agropecuarios pinareños festejan su día. Alina López Achoa, Telenoticias.